Le vamos a contar un poco de la historia de esta hermosa danza boliviana, no solamente potosina, boliviana, que se llama Los Mineritos. La danza de los mineros o mineritos que conocemos es una de las danzas más tradicionales que identifica la identidad en la región de Potosí, por sobre todo del Cerro Rico de Potosí. Aunque los antecedentes se marcan ya en los años de 1942, muy tímidamente, para los años finales de los 90, inicios del 2000, se va marcando con mucha más esencia y se va haciendo que esta danza se popularice en la mayor parte de las entradas folclóricas, sobre todo de Potosí, de Oruro y más adelante de otras regiones de Bolivia, porque hay que entender que hay más de 372 entradas folclóricas en negociación a diferentes imágenes religiosas. Entonces, esta danza es una referencia del trabajo constante, continuo, de los mineros en interior minas, de ese sufrimiento, de ese sacrificio, de ese poder de fuerza de la explotación de los minerales, y es el sustento de Bolivia en este tiempo, y lo ha sido siempre. Entonces, es una manera muy interesante de reflejar cada movimiento de la danza, además del trabajo en interior minas. Y no solamente los mineros, sino también las pallires, que son las que acompañan a los mineros a trabajar, pero en la parte exterior de la mina, aunque en este último tiempo también se ven mujeres mineras dentro de la mina, por varias situaciones de la parte social, cultural, económica que tiene Bolivia. Este proceso es bastante cronológico e interesante y viene desde el periodo colonial y se arrastra hasta nuestros días, y aún en las representaciones de la danza, se puede ver también algunos elementos antiguos de los primitivos mineros, llamados mitalles, por ejemplo. ¿Es algo importante para Potosí, sin duda? Para Potosí es la esencia, para Potosí es el diario vivir con los hermanos mineros. Sabemos que dentro del Cero Rico de Potosí hay más de 48 cooperativas mineras, con 5 mil obreros trabajando permanentemente o un poco más. Entonces, nosotros vivimos en una región minera, no solo la capital, sino el conjunto del departamento, además involucradas otras regiones de Bolivia, como Oruro, como La Paz, también en la región del Oriente. Entonces, somos un país netamente minero, así que es nuestra identidad, por sobre todo Potosí, nos corre la sangre minera a todos. Entonces, hay que ser muy orgullosos de la expresión cultural a través de la danza de los mineros.